Por eso ese contrato de los rompa no los rayes Aquí callados sin hablar que no tragamos cuentos Y nuestro nivel es 100 pues queremos el 100% Espéranos calmado, fumado desde tu asiento Cuando voy a dar directos dejo hasta mi último aliento Yo no miento, solamente gano mientras me divierto Lluvia de estrellas cuando brindamos conciertos Entrenamiento rudo, los temas en modo experto Este disco está caliente como verano en el fuerza Playback de sobra, bendíceme Dios que queremos Billetes y hablo por los dos, tal vez un disco de oro Bueno, dame dos que Quesada en un coro, es oro en la voz Hacemos un hip hop real, yo lo hago de corazón Desde niño haciendo feria para llevarle al cartón Estilo criminal, mi equipo sabe quién soy Ya sé qué dirá el panteón, pero no quiero ir a prisión Al micrófono le canto lo que siento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video